¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? ¡Ahí está! ¡Honraré a Reyes llevándole tu cabeza! ¡Ah! 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 Creo que no te evito a que no te vayas. Los Jedi son nuestros enemigos. Nuestra programación dicta que los destruyamos. Espero que no... ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! 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 Si pudiera... ¡Ah! ¿Eh? Lo siento, viejo droide, pero te prometo que vivirás. No hay forma de pasar 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 No se va a mover ¿Para dónde va? Desplegando placer He sufrido daños Solo quedamos nosotros ¿Bowd? ¿Bowd, me oyes? Quizá la señal no llegue aquí O están interceptando nuestras comunicaciones Seguro que está bien Pero por ahora tendremos que ir solos ¡Gracias! 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 Igual ahora podemos acceder a ese turbo ascensor ¡Gracias! 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 Santari, tu trabajo no tiene parangón Pero qué cobardía enviar a una droide en vez de enfrentarte a ti Un pequeño precio a pagar porque ella te perdonará la vida Dime, ¿la muerte del Jedi te ha satisfecho? Ha escapado Tantos años encerrado han mermado tus capacidades No tanto como para no ver que el Jedi está a tu altura Repite eso y te cortaré la lengua Me volverá a crecer Dagan, escucha El Jedi es una amenaza No ahora que tenemos esto Ya he duplicado las frecuencias del dispositivo Podemos acceder a todo lo que ella haya sellado Bien hecho, Reibis Tú, activa la antena del bosque Ve a la luna destrozada Sé dónde escondió Santari, la última brújula Dagan Cuando la tengas Consideraré saldado mi juramento contigo ¿Y después qué, amigo? La galaxia ha cambiado Hay muchas guerras, pero... De ellas poco honor puede sacarse Cuando estemos en Tannalor, quizás podamos señar con una nueva guerra Los dos Tal vez Antes de que me vaya, ¿quieres que desguace a esa droide? No Santari habrá borrado la memoria de la droide No sabe nada sobre las brújulas La desguazaré y la reprogramaré para que me sirva a mí como una vez les envió a ella La desguazaré y la droide ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!